Que manera diferente, que manera Que manera diferente, que manera Donde podré vivir si no hay tu cuerpo Tu cuerpo cabrera vivir Donde podré vivir si no hay tu cuerpo Tu cuerpo cabrera vivir si no hay tu cuerpo Podré haber concedido en mi perdecer Que feliz tu cuerpo de hechizo Tu cuerpo cabrera vivir si no hay tu cuerpo Que manera diferente, que manera diferente Que manera diferente, que manera diferente No me vengo de esa manera, te juro que yo soy feliz Que manera diferente, que manera diferente Que manera diferente, que manera diferente Mira 시간이 hung ظ لم Que manera diferente, que manera diferente